Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos a través de TSI. Hoy vamos a compartir una historia que esperamos nos haga reflexionar como seres humanos y como hondureños. Un colega nuestro, un extraordinario compositor, artista nacional, que está para compartir sus vivencias aquí en el banquillo. Mario Martínez Galvez, ¿qué tal Mario? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un poco de mi experiencia en la batalla contra el cáncer y un poco también acerca de mi lado artístico, aparte del lado humano, ¿verdad? Bueno, debemos decir que Mario ha estado enfrentando una etapa dura de su vida que queremos que la comparta. ¿Cómo se enteró de este padecimiento siendo una persona normal que estaba apoyando a su madre, que también enfrentaba un padecimiento de cáncer, Mario? Sí, todo comenzó. Yo me encontraba fuera del país, estaba de viaje, cuando me percaté que tenía un pequeño bulto en el abdomen. Debido a la insistencia de mi novia, pues decidí acudir al médico y una vez que ingresé al hospital, me internaron durante una semana. Me hicieron una serie de exámenes, rayos X, ultrasonido, exámenes de sangre, de laboratorio, todo completo. Pero a pesar de todo eso, todavía no me daban un diagnóstico preciso. Fue ahí cuando me dijeron que tenía que realizarme unas tomografías, que por cierto son exámenes casi en todos los países muy costosos, las tomografías. Entonces, tuve que recurrir a, tuve que regresar, cancelar mi viaje, regresar al país para poder tratar primero mi salud. Al regresar aquí y realizarme las tomografías, el resultado fue un tumor carcinoma en el abdomen, por lo cual yo fui sometido a cirugía el 31 de mayo del año pasado. El tumor fue extraído, pero a pesar de ello, me recetaron otra serie de exámenes. Y por si fuera poco, pues con la prueba que estaba pasando, los resultados de estos exámenes fueron que se me habían invadido los pulmones, el cáncer, lo que le llaman una metástasis pulmonar. El cáncer pasó de un lugar a otro. A partir de ahí, pues, todo ha sido lo que sería, después de la cirugía, comenzó el tratamiento de quimioterapia. Y al igual como lo acaba de mencionar usted, con mi madre, pues, ella también es paciente oncológica. Ella, cuando yo recibí la noticia, ella estaba conmigo, ella se puso muy triste, porque hacía apenas siete meses que ella había comenzado su tratamiento de quimioterapia. Y el impacto para ella fue como siete meses después, ahora recibíamos otra dura noticia. Pero yo le dije a ella que teníamos que estar positivos, que todo iba a salir bien, que ella para mí es un ejemplo de lucha, mi ejemplo más grande de lucha, mi madre. Y, pues, ahí estamos, luchando los dos. ¿Cómo ha sobrellevado la familia, Mario? Son momentos difíciles en el seno familiar. Usted y su madre padeciendo de una enfermedad que a muchos los destruye cuando se les comunica. Sin embargo, conocemos de su historia y le agradecemos que le esté compartiendo, porque usted es un guerrero, un ciudadano que a diario lucha, y a pesar de todas esas vicisitudes que se enfrentan dentro del servicio público, hablamos de la atención hospitalaria, ahí está, cada día con un espíritu de vida que nos sorprende a muchos. Sí, así es. A nivel familiar, pues, y como ser humano, yo diría que uno de los aspectos más importantes en este tipo de situaciones es tener una actitud positiva, porque al tener uno una actitud positiva, pues, se genera un clima favorable a su alrededor, y esto es algo que, pues, aplica tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Al tener uno una actitud positiva a su alrededor, todo fluye mejor, se siente mejor uno mismo, porque uno de los problemas más grandes al atravesar este tipo de diagnósticos es que muchas personas, pues, desafortunadamente caen en depresión, y esto es algo que, pues, afecta muchas veces más que las propias, que el mismo aspecto físico, lo emocional va debilitando más a veces a las personas, y, pues, gracias a Dios en mi caso también he contado con el apoyo de toda mi familia, de amigos, conocidos, pues, que siempre están ahí, siempre cuento con ellos, y vamos luchando juntos, generando un clima favorable. Hay un apoyo moral que le traslada usted con ese positivismo a quienes están a su alrededor de un deseo de vida fantástico. ¿Así lo han experimentado, Mario, junto con su madre en esta lucha? Sí, es correcto. De hecho, incluso algunos amigos, ellos me han manifestado, ¿verdad?, su admiración en el sentido de que, a pesar de todo lo que yo estoy pasando, pues, y lo que estamos pasando a nivel familiar, pues, nunca me he quejado. Yo, o sea, yo sigo, soy una persona que tengo todavía muchos sueños, muchos planes, muchos proyectos, y mientras hay sueños, pues, hay vida. Uno, mientras hay vida, hay esperanza, y uno tiene que siempre mantener esa actitud positiva. Me dice que ese espíritu de alegría que nos manifiesta es lo que le ha permitido estar de pie, no caer, y tener muchos planes en este inicio de año. ¿Qué programación tiene ya en el plano personal, Mario Martínez? Sí, fíjese que también un detalle importante mencionar, ¿verdad?, es que cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer o otras también enfermedades de este tipo, graves, mortales, por así decirlo, es que, pues, en ese momento uno siente como que su mundo se derrumba, porque inmediatamente todos sus planes, todas sus metas, sus proyectos, su forma de ver la vida, todo cambia. Se derrumba todo. Sí, y cambia de un momento a otro, porque uno se da cuenta que tal vez uno tiene ciertos planes o ciertas prioridades en la vida, que realmente cuando uno se enfrenta a estas situaciones, todo cambia y se da cuenta que hay otras cosas más importantes. Y, pues, en este caso a mí se podría decir que también al darme yo cuenta, todo me cambió, pero siempre me mantuve con esa actitud, como le digo, positiva, y, pues, mis metas siempre se mantienen en el ámbito artístico, en el ámbito profesional, siempre seguir avanzando, ¿verdad?, y mi aspiración suprema siempre como ser humano, pues, ser feliz, es lo que yo siempre me ha interesado, por así decirlo, ser feliz, pues, más allá de cosas materiales o cosas superficiales, pues, yo siempre busco como la satisfacción personal, paz interior, felicidad, ese tipo de cosas que son cosas que, pues, ni siquiera el dinero puede comprar. ¿Ha vuelto a los escenarios después del diagnóstico de la intervención o es un proceso que ahora mismo que estamos iniciando el 2020 lo tiene programado? Es algo que está programado para este 2020. La situación en el ámbito artístico, mi banda se llama Cantaxia, yo soy el guitarrista y compositor, era un proyecto que lo había dejado parado un momento mientras estaba fuera del país, pero cuando me di cuenta de la enfermedad y comencé el proceso de la quimioterapia, decidí que era el momento de retomar este proyecto porque lo había dejado por un lado, entonces decidí que era el momento en que teníamos que grabar de una forma profesional para dejar un registro histórico de nuestra música, lo cual todavía era un paso que no lo habíamos hecho, algo que nos hacía falta como banda musical. Entonces, afortunadamente, pues, el año pasado conté con el apoyo de varios colegas músicos a los cuales les mando un saludo a mis compañeros de banda, ¿verdad? A Alejandro, a Eric Castillo, a Marco Parrales, los cuales colaboraron enormemente, sin ellos hubiera sido imposible grabar este disco, el disco lo grabamos entre octubre y noviembre del año pasado y se estrenó el primero de diciembre, el lanzamiento fue en un concierto benéfico que varias bandas, compañeras también de la escena del metal organizaron un concierto benéfico a mi favor y se aprovechó la situación para hacer el lanzamiento del disco. El disco lleva por nombre Opus 1 y es uno, es más allá de un disco, pues, ha sido un sueño hecho realidad porque la banda ya teníamos 10 años, 10 años de venir tocando en escenarios, tocando, pero todavía nos hacía falta ese paso. Y aquí nos vamos a ir a la primera pausa, esta noche aquí en Al Banquillo está Mario Martínez Galvez, un luchador hondureño, cantautor nacional, no se separe, en breve continuamos con esta historia aquí a través de TSI. Es importante que el público sepa que no todo el género metal es propiamente ese tipo de conductas. Seguimos esta noche Al Banquillo con Mario Martínez Galvez. Esta canción tiene un gran contenido, es de su autoría. Sí. Forja tu destino es el título. Sí, Forja tu destino es el sencillo del disco de Cantaxia, Opus 1, y la letra es una letra bien especial para mí porque... ¿Eso te la escribió? Sí, la escribí cuando ya había recibido el diagnóstico de cáncer y en los primeros ciclos de la quimioterapia. Durante recibía los primeros ciclos, compuse esta canción y es una letra con un mensaje sumamente positivo que vale la pena compartir y que las personas que tengan la oportunidad de prestarle atención lo escuchen porque es una letra bastante positiva con un mensaje para que las personas que estén atravesando una situación similar o que por X o Y motivos sientan que su mundo se está derrumbando, pues al escuchar esta canción van a cambiar esa actitud. No de fallecer. Es correcto. ¿Qué dice parte del texto de la música, Mario? La primera estrofa comienza con cada segundo del día, disfruta de tu vida, no desperdicies el tiempo, muévete, haz tu camino. Y por ahí va, los años pasan volando, no hay vuelta atrás, mírate a ti mismo y corrige lo que está mal. Y en el coro, pues el coro dice, eres el dueño de tu propia vida, tienes que actuar con sabiduría, debes forjar tu propio destino. Hay un contagio y una unidad, me decía, que refleja esta canción con un apoyo de grupo fenomenal. Sí, sí, esta canción pues como le digo, la decidimos lanzar como el sencillo, ya inmediatamente todos los compañeros de banda cuando les compartí la letra, ellos me dijeron, esta canción es perfecta, tanto por el momento que estás atravesando, como por el mensaje para las demás personas. Y también pues cambiar un poquito, por así decir, la cara que muchas veces el género metal. Sí, porque muchas veces debemos decir cuando se habla de este tipo de música, hay quienes inmediatamente lo asocian a desorden, incluso a drogas, a desestabilidad, cosa que no se refleja en realidad pura de la música. No, a través de la historia siempre ha existido este prejuicio hacia la música rock o metal por factores, digamos, de músicos que como usted dice, pues... El estadounidense, el europeo, que no ha llevado un oído ordenado. Sí, han abusado, digamos, en su mayoría, son cuestiones que han abusado de drogas, situaciones así, pero no toda... Es importante que el público sepa que no todo el género metal es propiamente ese tipo de conductas. De hecho, la música metal es una música bastante compleja de poder tocar y requiere cierto grado de conocimiento musical. O sea, a nivel internacional está muy bien posicionada como un estilo incluso que es bastante estudiado en otros países. Entonces, ¿cuántos años tiene de estar ligado a este tipo de actividades y particularmente a la composición de música metal? Fíjense que mis inicios como guitarrista, como músico, pues fueron durante mi adolescencia. Alrededor cuando tenía unos 13, 12, 13 años, comencé recibiendo clases de guitarra clásica en el Conservatorio de Filarmonía del maestro Jorge Mejía. Ahí estuve estudiando un tiempo guitarra clásica. Mis inicios musicales fueron en guitarra clásica. Nada que ver con los años que venían a futuro, Mario. Es correcto. Después, con la guitarra clásica también fui descubriendo lo que es el flamenco, que es un estilo que me encanta también. Lo ejecuto también. Aparte del metal, se podría decir que es otro de mis estilos favoritos musicales. El flamenco y la guitarra clásica, pero yo sentía que había algo dentro de mí que quería un poquito más de libertad a la hora de componer, de expresarme. Porque este tipo de música, como la guitarra clásica y el flamenco, por su mismo nivel de tecnicidad, conlleva bastante formalismo, por así decirlo. Incluso las posturas, a la hora de tocar, hay ciertas reglas que no se pueden pasar por alto. Y cuando yo descubrí el género de música metal, descubrí que podía combinar dos cosas. La guitarra, que tanto me apasiona, y la libertad. Porque en el género metal, uno tiene un poco más de libertades para componer. No hay como una regla fija, que esto tiene que ser así. Aquí se rompen esquemas. Sí, es correcto. Entonces, me sentí en la libertad y pude combinar, como le digo, los dos grandes aspectos de la música que me gustan. La música clásica y el estilo metal en sí, que es también parte de lo que hacemos en la banda. Y a nivel de país, Mario, ¿cómo está la aceptación? Se podría decir que todavía nos hace falta mucho. Es un público extremadamente selecto y adulto, de pronto. Se podría decir que sí es, por así decirlo, reducido. No es algo como usted sabe, como de las masas, por así decirlo. Hace falta un poco más de mayor proyección y mayor apoyo, pues, no solamente... ¿Cómo llegar a la juventud de pronto, pero con un mensaje que no se asocie a esos hechos del pasado de la música metal? Y llevarles a entender un mensaje positivo de hombres y mujeres que, como su caso, luchan dentro de una adversidad a sabiendas del problema de salud que pasa. Sí, creo que en ese sentido es bien importante, ¿verdad? Que se dejen de un lado los prejuicios y que las personas se den la oportunidad de escuchar y conocer un poco, un poco más. No solamente decir, ah, eso es rock, es metal, ¿no? Incluso hasta diabólico. Sí, 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 incluso, como usted dice, pues, se tilda muchas veces de diabólico, pero todo, como le digo, es de darse la oportunidad, escuchar y analizar, porque no todo el mensaje... Obviamente, hay de todo, porque hay muchos géneros dentro del metal, pero no todos son como la gente cree. Hay muchos, incluso hay bandas, tanto a nivel internacional como nacional, hay bandas importantes de rock y metal cristiano también, que aprovechan este tipo de música para difundir un mensaje cristiano. ¿Ha entrado a esa área con música cristiana, con el grupo OA1? No, fíjese que nosotros no hemos tocado temas religiosos, pero sí, sí, conozco varios colegas que tocan este tipo de música y lo hacen transmitiendo un mensaje positivo. Del sencillo que ya se puede tener acceso a él, ¿cuántas canciones son de la autoría de Mario Martínez Galvez y qué cantidad de ellas es en esta nueva etapa de su vida, Mario? En este disco se incluyeron, incluimos ocho canciones compuestas, verdad, por Cantaxia. Logramos conjuntar cuatro temas clásicos que ya teníamos, que los había compuesto antes de darme cuenta de la enfermedad y otros cuatro temas que los compuse cuando ya me había dado cuenta de la enfermedad. Entonces, logramos conjuntar esas dos etapas de la banda y el resultado ha sido bastante satisfactorio para mí porque me ha permitido expresarme a través de la música perfectamente, que eso es algo que a través de mi enfermedad en este proceso de quimioterapia me ha ayudado muchísimo, porque el proceso de grabación del disco me mantuvo ocupado. Activo. Sí, la adrenalina y el entusiasmo de grabar un disco, incluso llegó hasta que había momentos que ni me acordaba de la enfermedad, a pesar de que muchas veces salía directo del hospital al estudio de grabación. Pero, como le digo, el entusiasmo de cumplir este sueño, pues, me ayudó bastante y ha sido bastante beneficioso para mi salud también. Está con nosotros esta noche al banquillo el compositor nacional Mario Martínez Galvez. Una pausa, en breve continuamos. A pesar de que el tratamiento ha sido bastante fuerte, pues, mi cuerpo ha dado buenos resultados. He respondido satisfactoriamente al medicamento y le podría decir que, a diferencia de otras personas, no he tenido mayores efectos secundarios. Sigue con nosotros Mario Martínez Galvez. Es periodista, es comunicador social. ¿Cómo pasó de esa etapa? Porque sí laboró y ejerció ya la música y luego este cambio de vida, Mario. Sí, de hecho, como dice, de verdad, somos colegas, soy licenciado en comunicación, estuve ejerciendo alrededor de cinco años la profesión y en el momento, pues, que me di cuenta de mi diagnóstico, yo en ese momento no estaba laborando aquí en el país, pero ahora siempre, 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 como quien dice... Mantiene ese gusanito ahí. Sí, sí, siempre, porque siempre he sido una persona que, aparte de la música, he sido amante de la literatura, el periodismo, pues, para mí escribir, leer, es algo que siempre me ha encantado. Creo que compartimos eso, ¿verdad?, como la literatura, es algo que para mí es muy importante, muy especial, me ha acompañado también durante mi vida. Y siempre, pues, siempre también hay aspiraciones profesionales todavía, aparte de la música, ¿verdad?, que he sabido sobrellevar, por así decirlo, los dos, los dos aspectos. Cada cuento está practicando en la actividad musical, porque hay que estar en constante cambio en este mundo. Sí, fíjese que lo de la música es algo que lo hago a diario. En mi casa, pues, siempre estoy rodeado de guitarras, siempre estoy tocando en la computadora, pues, grabando, actualizándome. Y sí, en la música, como cualquier otro, digamos, deporte o conocimiento, consiste en eso, en la práctica. ¿Qué tiene en mente? Escribir, realizar composiciones, ¿sobre qué? Sí, la idea es, bueno, seguir, ¿verdad?, con el proyecto de Cantaxia, retomar en este año los escenarios, que es una deuda todavía que nos hace falta. Solo espero poder recuperarme un poco más, porque físicamente, sí, para ya tocar en un escenario se requiere un poco más de energía física, sobre todo en esta música que tiene tanta energía y que en un escenario uno sube a darlo todo, por así decirlo. Entonces, pues, retomar los escenarios y seguir componiendo, hay muchas canciones que no las incluimos en este disco, pero que están ahí y prácticamente tenemos canciones como para grabar uno o dos discos más. Físicamente, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido evolucionando tras la aplicación de las quimioterapias? Físicamente, me he sentido bastante bien. Como le digo, el plano emocional se traslada también al plano natural, porque a pesar de que mi tratamiento ha sido bastante fuerte, mi tratamiento de mi ciclo de quimioterapia consiste en los primeros cuatro, eran siete días seguidos. Siete días seguidos, que cada quimio dura de seis a siete horas al día. A pesar de que el tratamiento ha sido bastante fuerte, pues, mi cuerpo ha dado buenos resultados. He respondido satisfactoriamente al medicamento. Y le podría decir que, a diferencia de otras personas, no he tenido mayores efectos secundarios. Porque hay personas que sí sufren bastante, bastante con los efectos secundarios, pero mi cuerpo ha reaccionado bastante bien. Ahora mismo, ¿cuánto tiempo se le están aplicando estas sesiones de quimioterapia, Mario? Sí, ahora mismo, cada ciclo de quimioterapia, mío, era cada 21 días. Cada 21 días dura cinco días, de lunes a viernes. Pero ahora mismo, en este momento, acabo de terminar el sexto ciclo. Ahora lo que viene es nuevamente los exámenes de tomografía, tomografía de tórax y de abdomen, para ver cómo está todo por dentro. Nuevamente, marcadores tumorales y todos los exámenes de regla, exámenes de sangre, azúcar, todo, para ver cómo ha respondido al tratamiento. En este caso, los nódulos, que son unos nódulos que tengo en los pulmones. Dependiendo de los resultados, de la tomografía y todo eso, los médicos ya indican si hay que seguir con más quimioterapia o ellos sabrán que... ¿Esta etapa está programada para cuándo? La próxima cita yo la tengo el 31 de enero, o sea que prácticamente ya la otra semana me voy a hacer los exámenes y para el 31 de enero nuevamente me vuelve a ver la oncóloga y ella evalúa los resultados. Ha llevado una atención mixta, me refería en privado, Mario, que hay atención pública y también le ha tocado poner de sus propios recursos para cierto tipo de exámenes y atenciones puntuales. Es correcto. Como la mayoría de las personas saben, ¿verdad? Este tipo de afecciones son enfermedades que conllevan mucho, mucho, mucho gasto. Porque lo de exámenes, lo de medicamentos, lo de medicinas es algo que no para. Es todas las semanas, conlleva un gasto enorme. Atenciones casi diarias. Sí, y debo de agradecer a todo el personal, tanto en el área privada como en la pública, en el Hospital San Felipe. Tengo que agradecer a todos los médicos, las enfermeras que me han brindado una excelente atención. Los compañeros que son muchos, sería imposible nombrar tantos compañeros que llegan a ser como una familia, los compañeros de quimioterapia. Si me están viendo, les mando un saludo, ¿verdad? Hay que seguir luchando, siempre positivos. Y agradecer, como le digo, la atención tanto en el sector privado como en el sector público ha sido excelente. Eso tengo que reconocerlo, pues las enfermeras, los médicos se han comportado de una manera maravillosa. Hay camaradería ahí, se termina creciendo en amistades, ya son una familia prácticamente. Sí, y uno de los aspectos más difíciles es cuando, como se convierte una familia oncológica, uno con los demás pacientes, uno de los aspectos más difíciles es cuando muchos de los compañeros pierden la batalla y mueren. Eso es algo que genera tristeza porque a veces uno está con él platicando y al día siguiente se da cuenta uno que algo de la noche a la mañana uno puede ver a una persona bien y de repente le avisan que se murió tu compañero. Y eso genera tristeza porque a veces uno tiene siempre la mentalidad de que todos vamos a salir adelante o que todos vamos a superar esta prueba. Pero a pesar de todo ello, pues lo importante es siempre mantener la actitud positiva. Pues aunque unos pierdan la batalla, los que estamos tenemos que seguir y seguir luchando. ¿Qué es lo más duro que le ha tocado enfrentar en estos meses, Mario, a sabiendas de su padecimiento? Y también debemos decir, cuando llega a su hogar, saber que hay que atender a su mamá, a la progenitora que también padece de cáncer. Sí, fíjese que, bueno, los aspectos, digamos, a manera de anécdotas difíciles, recuerdo una en especial, cuando venía comenzando mi quimioterapia en el primer ciclo, los primeros dos ciclos de mi quimioterapia tenía que estar ingresado en el hospital durante los siete días. Entonces, el primer día que ya estaba ingresado en el hospital, esa noche murieron tres personas, compañeros, incluyendo el compañero que estaba en la camilla a la par de la mía. Y yo recuerdo que en ese momento era la primera quimioterapia. Fue bien difícil porque venía empezando mi tratamiento y estaba escuchando el llanto, el dolor de los familiares de otra persona. Y en esos momentos, pues, uno se da cuenta de la fragilidad del ser humano. Ahí uno se da cuenta de que en cualquier momento todo puede cambiar de un momento a otro. Y ese es uno de los aspectos que recuerdo a manera de anécdota. En cuanto a lo que mencionaba usted, pues, con mi madre, fíjese que ella ha sido, como le decía, un gran ejemplo para mí, porque ella, a pesar del cáncer de ella, es un linfoma, es diferente al mío. Es un tipo de cáncer que afecta a la sangre, los glóbulos blancos. Pero mi madre es una mujer que usted, si la conoce, no creería, porque ella es súper enérgica. Ella es una mujer que es súper hiperactiva, siempre le gusta estar en movimiento. Y su actitud es algo que, como le digo, para mí ha sido un gran ejemplo, porque su actitud, su personalidad trasciende el cáncer. Ella nunca ha dejado de sonreír. Está con nosotros esta noche al banquillo Mario Martínez Galvez, compartiendo su historia de vida. Una pausa, en breve continuamos. Este padecimiento me ha dado grandes y hermosas enseñanzas de vida. Y, como le digo, soy una persona totalmente distinta. Ahora miro la vida con otra perspectiva. Sigue con nosotros esta noche al banquillo Mario Martínez Galvez, compartiendo una historia de vida. Lo espiritual ha sido fundamental. La ayuda, primero, de su núcleo familiar, de amigos que han estado ahí. Sin embargo, el ser humano, algunas veces, cuando se entera de padecimientos como el suyo, debemos decirlo, comienzan a alejarse. ¿Ha experimentado esos problemas o hasta rechazo, Mario? Fíjese que en mi caso, se podría decir que ha sido al contrario. Esta experiencia me ha servido de muchísimo, de muchísimo en mi vida, porque me ha dejado grandes enseñanzas, enormes enseñanzas. Ahora puedo decir que soy otra persona. Soy totalmente diferente. Muchas veces, los seres humanos, es necesario que experimentemos dolencias físicas o dolencias emocionales para poder darnos cuenta de cosas que tenemos que cambiar o corregir. Los procesos de enfermedad nos permiten analizar y poner las cosas en una perspectiva diferente acerca de nuestra vida. Nos permiten reflexionar acerca de todo lo que hemos ido haciendo mal o lo que tenemos que cambiar. Así mismo, nos permite ser personas más pacientes, tener paciencia, que cuando uno tiene una enfermedad, tiene que aprender a ser paciente. Lo cual, a su vez, le permite tener largos periodos a solas de reflexión, que eso es una práctica muy saludable para cualquier ser humano, que muchas veces por el ajetreo del día a día nos olvidamos de tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de nuestra vida. Yo puedo decir que, en ese sentido, este padecimiento me ha dado grandes y hermosas enseñanzas de vida. Y, como le digo, soy una persona totalmente distinta. Ahora miro la vida con otra perspectiva. Ahora, en este tipo de situaciones, uno se da cuenta que el simple hecho de poder llevarse un bocado a la boca, de respirar, es una bendición maravillosa. Porque hay muchas personas que no lo pueden hacer y están sufriendo, pero igual tienen también deseos de vivir. Entonces, son ese tipo de situaciones que lo van a uno fortaleciendo y lo hacen crecer más como ser humano. ¿Cuál es el gran anhelo de Mario Martínez ahora mismo? A nivel personal, como le digo, siempre lo que deseo es disfrutar cada día de mi vida como que sea el último. Siempre disfrutar y ser feliz. Mi aspiración suprema es ser feliz, la realización personal. Y, a través de mi experiencia, me gustaría servir de ejemplo a otras personas que tal vez estén atravesando por una situación igual o similar, o tal vez peor que la mía, para que no desfallezcan, para que sepan que hay muchos motivos por los cuales seguir adelante, por luchar. Es importante que no se dejen vencer, que sigan adelante y que mantengan la actitud positiva, nunca, nunca rendirse. Hay quienes se esconden, que se apartan del contacto social cuando enfrentan este tipo de casos. Contrario a usted, que salió expuso y es un testimonio en vida de un hombre que lucha, de un guerrero, de un hombre que quiere trascender, Mario. Es correcto. Muchas veces, en el caso, supongo yo, en el caso de las mujeres, es más difícil por las secuelas secundarias, como la pérdida del cabello, ese tipo de cosas, hace que, como usted dice, en algunos casos, algunas personas como que se aíslan o evitan tener contacto con otras personas, pero en mi caso no, bueno, de hecho, las personas que me conocen de antaño, yo usaba el pelo larguísimo y a los 20 días de la primera quimio se me cayó. Genera un impacto, pero no fue algo que me afectó tanto. A otras personas me imagino que les puede afectar más, pero yo rápidamente me acostumbré a mi nuevo look, pues, y no, nunca, nunca, siempre más bien he buscado estar en contacto con mi familia y mis seres queridos, porque eso es algo importantísimo. Lo que se aporta desde la iglesia, ¿qué tanto le ha servido para seguir adelante, para mantenerse firme? Sí, eso es un punto bien importante, porque en este tipo de situaciones, algo sumamente importante es la fe, sin importar al medicamento que la persona recurra, pues, hay que tener, sin importar también la religión que el televidente que practique o tenga, es importante tener fe, porque la medicina en sí también requiere de ese aspecto, tener fe para que funcione. Y si, por ejemplo, alguien no cree en dogmas religiosos o no comparte alguna religión, pues, igual debe tener fe en sí mismo, creer que él podrá salir adelante. La fe es un aspecto de la vida que es mucho más grande, es una fuerza más grande que el universo, y no hay que subestimar el poder de la fe, el plano espiritual es importante en este tipo de situaciones, porque a veces es más importante el aspecto espiritual que el natural, porque a veces lo que el ser humano requiere es realmente una sanación espiritual, más allá de lo natural. ¿Católico? Sí. El apoyo de otros grupos de profesionales, ¿qué tanto ha servido o les respalda a ustedes en este proceso? Hablando de psicólogos, de personas que deben estar en ese contacto a diario para permitirles mantenerse con esperanza, Sí, sin duda alguna, el aspecto profesional también en el área psicológica es muy importante. Siempre está del lado de la quimioterapia, también está ese aspecto. Y lo que siempre le recalcan al paciente oncológico, que tiene derecho a desahogarse, tiene que desahogarse si alguien se siente triste, es importantísimo no guardarse esos sentimientos, y siempre va de la mano, tanto el aspecto espiritual como el médico profesional, decir psicología y todo eso. Bueno, usted es muy optimista, Mario, pero hay momentos duros en la vida. Se ha arrodillado, ha pedido perdón, ha llorado. Sí, ha tenido etapas de arrepentimiento que hasta los mismos cristianos, tanto católicos como evangélicos, hablan que eso es parte de una sanidad corporal. Sí, como le decía, ¿verdad? Es bien importante, claro que he vivido momentos de reflexión, de meditación, en soledad, importantísimos y hermosos, porque uno reflexiona y cambia su manera de pensar. Todo esto lo fortalece también porque la sanación no solamente debe ser natural, sino que también espiritual. Mario, le agradezco. ¿Qué hizo ayer que hoy no repetiría? ¿Qué hice ayer? Que hoy ya no repetiría. Difícil, difícil, pero yo diría que... No, ahí sí que tal vez dejar de sonreír en algún momento o quejarme de algunas cosas, eso ya... nada de eso. Positivo. Sí. Optimista. Sí, optimista. Muchas gracias, Mario, y de verdad gracias por haber compartido este testimonio. Muchas gracias a usted, de verdad, a todo el staff del banquillo y a usted por la oportunidad de compartir con los televidentes mi historia y espero que a algunas les sirva de motivación. A no decaer, a seguir de frente. Nunca rendirse. Gracias, Mario, muy amable. Muchas gracias. Con nosotros esta noche al banquillo Mario Martínez Galvez. Por su sintonía, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!